¡Suscríbete al canal! Hoy los astrónomos saben que esas variaciones se deben en gran parte a oscilaciones del material que forma la estrella, que se transmite desde las capas interiores hacia las exteriores, haciéndola vibrar como una campana. Al igual que ocurre con geólogos y sismólogos en la Tierra, el análisis de estas vibraciones permite a los astrónomos estudiar las capas más internas de las estrellas, que de otro modo sería completamente inaccesible. Este estudio se llama astrosismología, que más o menos significa estudio de los terremotos en las estrellas. Además, existen estrellas en las que se producen variaciones de brillo violentas y no periódicas. Las llamamos variables cataclísmicas y creemos que sus súbitos cambios son debidos a repentinas reordenaciones del material de su interior o sus capas externas.